La estrepitosa caída del mito de la revolución cubana. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No hay dudas de que el cubano de a pie se sacudió y cayó el ropaje del silencio. En el recuerdo aún se percibe la desnudez de aquel coro gigantesco, clamando por el fin de la dictadura cubana. Nada más ilustrativo que la imagen de una anciana en plena catarsis anticastrista, diciéndole al mundo, vivimos más de 60 años en mentiras y engaños, y esto tiene que acabarse, nos quitamos el ropaje del silencio. Esas frases lapidarias, expresadas con inusitado fervor en las inmediaciones del Capitolio Habanero, en medio de las manifestaciones antigodernamentales que tuvieron lugar los días 11, 12 y 13 del presente mes en varias ciudades del territorio nacional, son suficientes para echar por tierra toda esa iconografía redentoria y humanista del socialismo real, a seis meses de cumplir su 63 aniversario. Lo que quedaba de la aurora mística del modelo unipartidista, con sus extraordinarias capacidades de multiplicar las ruinas, la pobreza y sistematizar las tribulaciones, fue pulverizado con una secuencia de hechos como este, llamados a figurar en el repertorio de las evidencias palpables de un rechazo generalizado, oculto entre la parafernalia de consignas patrióticas y spots publicitarios que describen un país modélico, y rondas de promesas que terminan apoyándose en las gavetas en detrimento de la vida de millones de personas, obligadas a continuar bajo el mandato de las vicisitudes. La tiranía ha sido retada en las mismas calles, que supuestamente solo pertenecen a quienes convolgaban con las ideas de una revolución, hija del fracaso y la disidia. Miles salieron a mostrar sus sentimientos, escondidos durante largos años, entre sospechas, miedos y acomodos. No mediaron órdenes ni previas articulaciones, el hastío de vivir huérfano de esperanzas, bajo la osca mirada de los policías, y arrastrados por una espiral de carencias en perpetuo crecimiento. Bastaron para decir basta, sencillamente. La sociedad mostró en vivo y en directo su desilusión. Aunque los mandamases hayan conseguido restaurar el orden, a partir de un alza exponencial del ejercicio de la fuerza brutal, hay que tener en cuenta que se trata de un proceso de descomposición social y económico irreversible, y en sus postrimerías, nada que ver con un evento fortuito, ni tampoco, como alegan los voceros del régimen, de una rebelión llevada a cabo por delincuentes y pagada desde el exterior. A partir de estos episodios, es válido admitir la gestación, quizás no inminente, pero sí probable de cambios que den al traste con los pilares del sistema. Es imposible mantener el control a través de la represión, en niveles que requieren un altísimo costo, dado el número creciente de personas involucradas en acciones contestatarias y a las que, sin dudas, se sumarán de ahora en adelante, a pesar del recrudecimiento de las medidas punitivas. Para lograr esos propósitos, tendrían que convertir a la isla en un remedio de una Corea del Norte. Por otro lado, el retroceso económico no se detiene. Las expectativas de salir de la crisis a corto y mediano plazo son nulas, una realidad que incentivará al descontento, potenciado por nuevos conflictos que darán lugar a más violencia desde el poder, y otras personas empeñadas en procurar lo indispensable para la existencia. No es descartable un éxodo masivo o una cadena de hechos sangrientos protagonizados por las fuerzas represivas que conduzcan a un golpe de Estado si persisten en el afán de garantizar la continuidad del socialismo, en vez de emprender transformaciones medulares que ya ayuden a instaurar un modelo racional y sustentable. Cuba ya no es la misma. Después de los ejercicios cívicos, considerado el punto de giro en una historia llena de sinsabores y mentiras, el parto de una nueva república ha comenzado. No será fácil el alumbramiento, pero definitivamente llegará. No hay dudas de que el cubano a pie se sacudió y cayó el ropaje del silencio. En el recuerdo aún se percibe la desnudez de aquel coro gigantesco, clamando por el fin de la dictadura. Siguiendo con las noticias, Humberto López confirma que la mayoría de condenas en Cuba salen de juicios sumarios. El vocero de la seguridad del Estado y miembro del Comité Central del Partido Comunista, niega injusticias y al mismo tiempo reconoce que los procesos contra los detenidos tras las protestas del 11 de julio no han sido perfectos. Humberto López negó en la televisión cubana la celebración de juicios sumarísimos en Cuba. Al estar muy clara la sanción, se celebran en un breve espacio de tiempo, pero admitió que la mayoría de los condenados en la isla salen de juicios sumarios, en los que se presiden de determinadas formalidades legales. Él, también miembro del Comité Central del Partido Comunista, negó injusticias o ilegalidades en los procesos emprendidos contra los manifestantes del 11 de julio, a la vez que reconoció errores en alguno de los casos contra al menos 700 detenidos que han sido documentados por Cubalex, una organización dirigida por la abogada cubana Laritza Diversent, que presta servicio legal gratuito. Los profesores judiciales no han sido perfectos, admitió. Fiel a su estilo tendencioso, aprovechó su programa en horarios de máxima audiencia para mostrar a los cubanos que ante las desapariciones forzosas, en su opinión hipotéticas, puede apelar a la figura de habeas corpus, que según dijo, se ha utilizado muy poco desde el 11 de julio. La abogada Laritza, radicada en Estados Unidos, da fe de ello y lo atribuye a dos causas fundamentales, al miedo y a los obstáculos legales. Según explica Bicap, muchos familiares de detenidos o desaparecidos tras las protestas del 11 de julio, se ponen en contacto con Cubalex y cuando les habla de interponer un habeas corpus, se niegan por el miedo a que los desaparezcan a ellos también. Hay muchísimo miedo, nosotros lo hacemos para que no quede por parte nuestra, al menos le damos la opción. La gente tiene miedo de ir al tribunal y que los dejen presos allí. Tienen miedo también de que la acojan con ellos o empeorar las situaciones familiares, señaló. En cuanto a los obstáculos, la abogada tiene constancia de que a personas que viven en localidades afectadas por el coronavirus en Matanzas y en La Habana, les han impedido salir de sus casas a interponer un habeas corpus, porque le exigieron un abogado, cuando este recurso se puede interponer de forma personal sin asistencia letrada. Por su parte, el abogado Edilio Hernández, del Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana, destaca que en efecto, la falta de cultura o iniciativa o de voluntad hace que la gente no use un habeas corpus ni tome acciones legales. Hernández destaca que, desde hace dos años para acá, los tribunales cubanos contestan a los habeas corpus, antes ni contestaban. Los tribunales no estaban acostumbrados a que los increparan y los pusieran a trabajar así, señala. Para Hernández, es necesario destacar que tanto Humberto López como Díaz Canel siguen enviando un mensaje de división y odio entre los cubanos, pero no hay novedad. Tanto el vocero de la seguridad del Estado como los altos funcionarios de la justicia reconocen errores en los procesos contra los manifestantes del 11 de julio. Edilio Hernández cree que en el mismo momento en el que Humberto López sale en televisión a hablar de los juicios sumarios, está defendiendo que esos juicios son válidos, cuando en realidad estamos ante una acción ilegal del Estado que ha limitado el derecho de manifestación de los cubanos. En este sentido, el abogado Santiago Pizar del proyecto Cuba Demanda defiende que lo esencial de todo es que no es que los juicios sean sumarios o sumarísimos, sino que estén juzgando a manifestantes pacíficos apelando al delito de desorden público que dice claramente en el Código Penal que se refiere al que sin causa de gritos de alarma no hay delito en gritar libertad porque ese no es concepto de delito y la libre expresión está garantizada en el artículo 54 de la Constitución. Por lo tanto, hay violaciones al debido proceso porque la Constitución garantiza la libertad de expresión y la ley de procedimiento penal anterior a la Constitución no, recalca el abogado. Esta situación es la que lleva al pisar a definir al régimen cubano como un apartheid político en el que solo se respeta el derecho a manifestación a los afines del Partido Comunista y se criminalizan las opiniones discordantes. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente.